bueno regresamos de nuevo a la página de vicente la voz de juan gabriel oficial si ustedes todavía no han seguido o no siguen esta página siguen amigos porque los fans de vicente se la están perdiendo están perdiendo todas las fotos que él está o que ellos la que lo que están manejando esta página están subiendo fotografías ya ha puesto varias fotos desde la última vez que hablamos sobre esta página como ustedes pueden ver se acuerdan de esta foto donde está ahí con barba así de frente se ve juan gabriel también que ha subido varias fotos y vamos a checarla ahorita mismo aquí está la última foto que subió hace ya siete horas bueno cuando vean este vídeo pues ya va a ser un par de horas más pero aquí sí se ve como que él está cantando y tiene un unos fans ahí tomándole fotos aquí también se ven otra foto que subió también hace siete horas donde él está cantando una señora y se ve que él está poniendo algo de propina o dinero lo está ayudando aquí se ve que él está cantando en la calle imagino que son tomas o son fotos cuando él cantaba en las calles o que está haciendo algo por ahí por ahí se ve la grabadora no está cantando el micrófono también se ve la cajita donde tiene el dinero entonces aquí está también otra foto más si ustedes no están siguiendo amigos síganlo porque él siempre o las personas que siguen como les dije están poniendo fotos de él y se ve cantando como siempre como él lo hace aquí en una foto más en grande está con su pantalón de mezclilla aunque no se ve no no tienen vídeo por aquí pero aquí se ve que ya se está listando para esa esas serenatas o esas canciones que él está cantando de juan gabriel aquí pues ya se ve con otra persona aquí aunque no le ponen ningún título solamente las fotos pero todos modos ya tienen que alcanzan 45 likes alcanzan 55 likes por todos los fans que siempre están apoyándolo aquí lo vemos con un gatito que él dice aquí chepa el amor de mis amores que con ustedes pueden ver hay varios comentarios la último el último comentario que hay ahí es de marrana tacha 1725 dice te envío muchas fuerzas es increíble el dolor cuando nos deja pues nos consuela la idea de que está descansando y que ya no sufre tu querida chepita o sea que da de cuenta de que se le fue lo sentimos mucho pero hay que estar siempre fuerte y salir adelante pero así es amigos así que chequen chequen la página de él aquí siempre él está poniendo muchas cosas en sus redes sociales especialmente aquí en esta página todos modos veo pronto si te gusta este nuevo formato de cómo decimos la farándula para todos ustedes déjame saber en el comentario de aquí abajo suscríbete comparte este vídeo y también nos vemos hasta el próximo vídeo y luego les mandamos algunos saludos en los próximos vídeos no pronto pito grave o si es un guys y también sígueme en instagram porque ahí estoy siempre activo actualizando de todo lo que vaya a estar pasando así que síganme porque siempre pongo mis instagram stories que voy a estar haciendo preguntas y respuestas también para ver si ustedes pueden participar y luego se las pasamos en uno de los vídeos de este nuevo formato para así mostrarle sus comentarios y así pasarla muy bien nuevo pronto pito grave o si usó las